Con este ánimo miles de peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe, las principales carreteras del estado se abarrotan por los creyentes que buscan llegar este 11 de diciembre hasta el Cerro del Tepeyac para entonar las mañanitas. Ya sea a pie, en bicicleta, en moto o a caballo, es como los feligreses emprenden este viaje. Es el caso de la caravana de Santiago El Pinar, Chiapas, que tardan 12 días de viaje en relevos de ida y vuelta. Por la Virgen de Guadalupe, gracias a Dios, vamos todo bien y hasta aquí vamos corriendo desde el estado de Chiapas, desde el día primero de diciembre y vamos a llegar hasta el día 12 en nuestro destino. En el día, solo hacen paradas para comer y descansar un poco, ya que tienen que emprender de nueva cuenta su andar, hasta donde la luz del sol los ilumine para quedarse a dormir. Porque nos gusta, es que es hermosa la fiesta de Virgen de Guadalupe. ¿Le piden algo a la Virgen cuando llegue? Sí, le pedimos su bendición, si llegamos ahí felices, sin problema. ¿Es la primera vez que lo hacen? ¿Ya van varios años? No, ya van dos años. Por segundo año consecutivo, la familia Gómez, integrada por niños, jóvenes y adultos, dejaron de asistir a la escuela y al trabajo para cumplir con su devoción por la Virgen de Guadalupe. Corre. ¿Tú corres? Sí. ¿Casa la torcha? Sí. ¿Es cansado correr? Un poco. ¿Por qué? Porque corremos kilómetros. ¿Qué le pides a la Virgen cuando llegue? Su bendición. ¿Qué más? Y nos cuide en el camino. Si usted va a salir a carretera, tenga mucho cuidado, porque la mayor carga de peregrinos se registrará este fin de semana para que lleguen el próximo lunes hasta la Ciudad de México y el martes ya puedan regresar a sus comunidades. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Pola Noticias, Daniel Caro.